Las nuevas disposiciones buscan endurecer las reglas para la importación y la comercialización de metanol e impedir el trasiego clandestino de esa sustancia para falsificar bebidas. Según el Decreto 275-21 del presidente Abinaderi, presentado por varios miembros del gabinete, el importador o distribuidor de metanol deberá someterse tras obtener el permiso de la DNCD a una inspección que certifique que cuenta con estrictos controles de acceso a sus almacenes. Presentar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Dirección General de Aduana los coeficientes técnicos que indiquen la relación entre la cantidad de estos precursores importados y el volumen de bienes producidos. Las autoridades también anunciaron la creación de dos mesas de trabajo, una para la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización y otra para intensificar y coordinar operativos en fábricas y comercios en el país. Para intervenir la comercialización de alcohol adulterado o de alcoholes en lo que haya indicios de adulteración o donde se vendan productos que no cumplan con la normativa vigente, procediendo de inmediato al cierre provisional del establecimiento y el decomiso de los productos adulterados. Según estadísticas de las autoridades, desde febrero han desmantelado cuatro destilerías, han intervenido 400 comercios en diferentes puntos del país, ocho de los cuales han sido cerrados y 34 personas han sido detenidas. En el área turística definitivamente no hay presencia, gracias a Dios, de ninguna de estas actividades. Todos los pacientes que se les tomó la muestra es de más del 50% de metanol puro, por lo cual es letal. Jessica Soriara, Noticias S&N.